¿Quieres convertirte en el pinche Thor? Munición infinita, recarga súper rápido de habilidades, tanto granadas como cuerpo a cuerpo, como supers No paras de encadenar relámpagos, generas rayos y explosiones cuando te golpean Super más duradera, super que causa más daño, más rayos, más encadenamientos de rayos, más explosiones, más... Vas a ser un pinche dios, tío En serio, que no te estoy vacilando, que con este build vais a repartir Está más enfocado para PvE, obviamente, más que PvP Aquí ya puede que haya alguno para PvP en adelante si os mueran este tipo de vídeos Pero este en particular es en plan... Vais a flipar Antes de explicaros nada, voy a haceros una pequeña demostración de cómo voy a extender la super Y también causar más daño con ella al mismo tiempo con este build Ahora mismo, antes que nada, estoy causándome un poco más daño para que veáis cómo funciona esto Antes, en el único intento que he hecho de este, intentando limpiar la sala completa Casi termino con los dos anteriores Es decir, es impresionante, como veis, se extiende muchísimo la super Y además también aumenta el daño que causó con ella O sea, fijaos que le está quitando 5.800 al logro Y no sé si puedo incluso ampliar ese daño Mira, de hecho, le he dado tiempo a cargar ese logro Bueno, un poco bugueado eso Y el capitán porque también se ha bugueado y se ha pirado para el lado Pero como veis, es impresionante el daño extra que causa Y también lo mucho que se puede estirar esta super Entonces, ahora os voy a explicar lo que se tiene que hacer Bueno, lo que podéis equipar para lograr esto Antes de esto, voy a hacer otro pequeño ejemplo Para que veáis la gran diferencia entre la super que he lanzado antes Y la super que he lanzado ahora ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es matar solamente a este oro Que, por cierto, como veis, también está compartiendo daño con el capitán Que está ensocado a él Y luego veréis como con la otra super No solo lo puedo matar antes, sino que me sobra más super De hecho, ni siquiera lo ha matado ahora Y como veis antes, casi lo mata después de haber matado a todos esos Así que ahora veréis También, por cierto, me he llevado al capitán para que no le afecte ahora Y veáis como con la super ahora Incluso con el capitán apartado sin compartir daño Le va a causar incluso más daño Entonces, ahora que ya... Oh, de hecho, está... Vale, vamos incluso a esperar que reaparezca, ¿vale? Es decir, creo que es capaz incluso de esperar a que reaparezca Y matarlo con la super que me queda Como veis, el daño, por cierto, va aumentando con la super Eventualmente, también es una de las ventajas a la que le estamos a cada partido Y como veis, soy capaz de volver a matarlo en este mismo... En este mismo try ¿Vale? Bueno, ya... Creo que ya se ha notado la diferencia Incluso esperando algo Así que vamos a ello Antes que nada, vamos a utilizar la subclase de arco Obviamente, invoca tormentas En particular, la rama de arriba Que tiene el relámpago encadenado Que hace que una habilidad... Bueno, un ataque cuerpo a cuerpo Electrocuta y propaga proyectiles enemigos Desde el objetivo hasta los cercanos También, trascendencia Que hace que mientras tienes energía cuerpo a cuerpo Y granadas llenas Trance tormentos, es decir, la super dura más Y restaura totalmente la salud Que es lo que habéis visto antes Luego también tiene fugacidad iónica Bueno, esto no nos importa Y red de arco, importante Que hace que los enemigos dañados por tus granadas Propagan letales proyectiles eléctricos A los enemigos cercanos Y cada granada o propagación Cuerpo a cuerpo devuelve energía de granada Lo cual es muy notable Entonces, además de esto Vamos a llevar esta granada Y no granada electricizante Más que nada porque nos la vamos a tirar A nosotros mismos Y generar munición ilimitada Con... Temerario era que se llamaba Si no recuerdo mal Exacto Temerario Entonces, esa será para nosotros Para tirárnosla a nosotros Principalmente Y bueno, el planero en rafka y la grieta Ahora mismo no nos interesan ¿Vale? Esto es lo más importante Luego, en cuanto a armas La más importante Principalmente va a ser Temerario ¿Vale? Con la que vamos a sacar de parte A su ventaja excepcional Y también Al poder encadenar Más rayos ¿Vale? Esta es un build De rayos Así que Al recibir daño de arco El arma se hace más potente Y resistente Al daño de arco Y las bajas Aumenta la duración De estado de sobrecarga Por eso necesitamos Las granadas Para tirárnoslas A nosotros A los pies En caso de que no haya Un enemigo que nos esté Isparando con arco En ese preciso instante ¿Vale? Pero que si no Obviamente le puede sacar Partido a eso De todos modos Si no fuese temerario Otro muy buen arma Al que le puede sacar Partido con esta subclase Es Tridama Cabra Bueno con este build En particular ¿Vale? Porque esta También entrelaza los Perdón Encadena rayos ¿Vale? Redes de arco En las que les vamos a sacar Partido Y además también Con el catalizador Que hace que Para rayos Se active con cualquier Golpe final Básicamente está chetado ¿Vale? Así que es otra muy buena opción Aunque para este vídeo Al menos en particular Vamos a ir con temerario Margen de eso El resto de armas No nos interesan Quizás La espada guillotina Y la cima Si estás en PvE Y quieres dar caña Pero Otra tema Muy importante Es corona de las tempestades Para este build ¿Vale? Que tiene la ventaja Púas conductoras Que hace que Las bajas con habilidades de arco Ya sean granadas Cuerpo a cuerpo O encadenadas Encadenar con arco Que es lo que nos interesa Pues aumentan La duración de trance Tormentoso Y las habilidades de arco Es decir Granadas y cuerpo a cuerpo También Lo cual se convierte En un bucle Con lo que vamos a hacer A continuación ¿Vale? Vamos a sacar muchísimo partido También tenemos La ventaja Carga estática Que nos permite Generar dos cargas de luz Ah perdón Carga y recarga Se llama Que nos permite Generar dos cargas de luz Por cada una que consigamos ¿Vale? Nos van a interesar Las cargas de luz Luego pasando al pecho Tenemos la ventaja Carga ágil Aunque esta la podéis tener Con otro caso Es que esta nos permite Generar cargas de luz Rápidamente Con fusiles de bolsos Pistolas Y subfusiles Nos interesa en particular Por el subfusil ¿Vale? Porque así generamos Cargas de luz Con temerario Y además también El doble con la ventaja De antes También si fueseis A usar el arco Podéis cambiar La energía de la pieza Para escoger una ventaja Que te genere De esto con arco Aunque más fácilmente Vendría a ser Esta ventaja de aquí Que hace que obtengas carga Recogiendo orbes de luz Y con una obra maestra Los puedes generar fácil O incluso Ahora mismo lo tengo aquí Hay una que es la de lanzarranadas Que con la cima Por ejemplo Un lanzarranadas Pues matas a dos de golpe Y también la obtienes rápido De todos modos Esta vez vendría a ser La mejor Porque vamos a usar temerario Así no hace falta ningún otro No sé por qué Tengo esta ventaja Dos veces Ahora que me fijo Pero sí Ahí está eso Me di cuenta Que tenía el mismo Así que he escogido Requete cargado Porque te permite Una carga extra De carga de luz Y bueno Le podemos sacar partido Aunque ahora mismo Se pueden escoger Mejores modificadores Para hacer aún más cosas Pero centrándonos En lo que es la subclase De arco Las habilidades de arco Y lo que vamos a hacer Pues requete cargado Probablemente Nos vaya a ir mejor Y luego Tenemos En banda de la rigla Importante Tenemos reactivador de pulsos Que hace que con carga de luz Activado Puedas infligir daño Provocando una explosión De energía de arco Muy letal Capaz de matar a magas Y caballeros De un solo golpe Depende de qué nivel Obviamente Pero es muy letal Ya veréis Si recibes daño Mientras te rodean Es decir No tiene que ser un golpe Con que te dispalen Lo que sea Si te están rodeando Crea esa explosión Bastante potente Y como vamos a estar Generando cargas de luz Cada 2x3 Eso nos permitirá Generar explosiones Cada vez que nos dispalen Y tengamos gente rodeándonos Importante Tenemos conducción volátil Que nos otorga Daño adicional De la super de arco Si se lanza Mientras estás herido De gravedad Mientras O sea Cuando la lanzas Y eso dura Hasta el final De la activación De la super No va a funcionar Si la activas Y luego Estás herido de gravedad Mientras la tienes Tienes que estar herido De gravedad Cuando tiras la super Eso es muy notable ¿Vale? Ya habéis visto La diferencia de daño Que causa Y luego A la hora de extender La super Si os habéis fijado Bueno ya os he comentado La ventaja de aquí Pues si tienes las granadas Y el cuerpo a cuerpo Lleno al completo Pues dura aún más Y regenera la salud Totalmente Así que mezclando Esa ventaja de antes Con trascendencia Básicamente creas Una super que dura más Causa aún más daño Y es impresionante ¿Vale? Así que ahora Bueno yo supongo que ya habréis visto Algo del gameplay Como funcionaba Al principio Y si no pues Ahora de fondo Estaréis viendo Algo de este gameplay Aunque de hecho Antes de ello Voy a mostraros Otro ejemplo Que es la explosión Esa para que lo veáis Al detalle En lugar de En gameplay caótico Que es básicamente Lo que veréis ahora Ahora demostración De cómo funciona la vaina Antes que nada Os recuerdo que la granada No necesitáis tirar Tirárosla a vosotros Si ya hay enemigos Que os vayan a dar Con daño de arco En este caso Tenemos a los caballeros De la colmena Si son poseídos Pueden ser los siónicos Etc Ya sabéis un poco Cómo va la vaina Entonces ahora Como veis Solo con esto Es decir Solo con una baja Múltiple Con los subfusiles Ya tengo carga de luz Por dos Gracias al modificador Que también me da Otra carga de luz Al obtener la primera Y esto nos permite Que al estar rodeados Y nos golpeen Preparaos para esta explosión Ya habéis visto Y me parece que debería Debería generar otra Sin moverme Y eliminar a todos Los enemigos de mi alrededor Literalmente Es que es impresionante Quiero decir Ni siquiera esperaba Que fuese tan impresionante Esta demostración Pero es que habéis visto Que ha limpiado Toda la sala Esas dos explosiones Impresionante Entonces ahora generamos Aún más cargas de luz Le seguimos sacando partido A las habilidades Que por cierto Aún ni siquiera Le estoy sacando partido Al resto de habilidades Primero quiero crear Otra carga de luz Como veis Al golpearme También generaré El conductor de arco Y ahora la verdad Que puedo estar así Pues bastante rato Si hubiesen más enemigos Podría seguir encadenando rayos Y eso Pero en nuestro caso Tampoco nos preocupa Porque vamos a hacer así Radiginarlo nosotros mismos Y volver a arrancar En cualquier momento Y para cuando se nos termine Esa granada Es que según Matamos más Con el encadenamiento de rayos Con las bajas cuerpo a cuerpo Y además Pues la granada Ya se habrá vuelto a cargar Para cuando la volvamos A necesitar Si es que la necesitamos Entonces para continuar Con los ejemplos Y no terminaría Con este sector Voy a gastarla super Como veis No me he preocupado Ahora mismo A la hora de Activar la ventaja Que causa más daño Ni nada Esto es simplemente Para gastarla rápido Y veáis Lo rápido que es capaz De regenerarse Como veis Ya simplemente Por tener eso cargado Pues es que dura Demasiado esto Demasiado Para la demostración Que quiero hacer Pero de todos modos Ya veis Ya veis que es impresionante Entonces Ah y por cierto Con esto no puedo cargar Al jefe fácilmente Solo tengo que seguir Encadenando rayos Y luego apuntándole Un poco a él Sigo encadenando Le apunto a él En este caso No tenemos a tantos Tantos enemigos Pero de todos modos Como veis No sobra para limpiar Este sector perdido Pero vamos De sobra Así que Así que Hace falta más demostración No lo sé No lo sé Hace falta Ahora Me parece que esta va a ser Mejor demostración En general Quiero decir En esta zona Puedo sacarle un partido Impresionante Porque es que No paran de aparecer Enemigos literalmente Y puedo estar así Todo el rato que quiera Mientras sigan apareciendo Delante mía Y no me lo robo Pero es que Me parece que Una imagen Vale más que mil palabras Así que a partir de ahora Ya da un poco igual Lo que Lo que quiera deciros Ahora mismo Podréis ver lo rápido Que se puede regenerar La super Una vez la agote Que también tela Lo que tarda en Gastarse con este build Vale Y básicamente Os convertís en el Dios del trueno En el Dios de los rayos En el pinche Thor Vale There you go En fin Vamos a esperar un momento Que se carga Es que es impresionante Y oye Si le sacas partido A lo de estar herido Cuando vas a tirar la super Que dura hasta el final De la super Con la extensión esta Puedes incluso Aprovechar esa super Para bajar jefes Que no es que sea una super Para jefes Pero es que con esto Entre limpiar Y darle a jefes Que le puede sacar Mucho partido Definitivamente Muy buena subclase Ya sea para ir en escuadra Para hacer incursiones O para ir solo A hacer cualquier actividad PV Para PVP Realmente no sea la mejor Vale Ya igual haré alguna Que otra para esa Para variar Si os muere este tipo de builds Pero creo que es Impresionante Fijaos lo rápido Que está cargando la super Y en este caso No es que haya tantos enemigos Como antes Vale Pero básicamente Los Es decir Las cadenas de rayos También cuentan Como bajas de granadas O habilidades cuerpo a cuerpo Lo que te permite Recargar la super Aún más rápido Vale Hay mejores ejemplos Que hice En este mismo Nuevo gameplay A ver si los encuentro Vale No estoy seguro De si era este Pero atentos A lo rápido Que se carga la super Vale Vale Como veis Llevamos actualmente Un cuarto Un cuarto En menos de 10 segundos Y esperamos que aparezcan Unos cuantos enemigos Ahora me tiro la granada Seguramente Ahí estamos Generamos aún más Bajas por encadenamiento Más bajas por granada Y ya tenemos la mitad De la super En menos de cuánto En menos de 15 o 20 segundos Y obviamente El resto va a durar eso Básicamente en 20 segundos Depende de cuántos enemigos También 20 más Más menos Pues puedes crear la super Impresionantemente rápido En este caso Pues no tenía tanta suerte Ahora con el resto Que iban saliendo Si tiro una granada También Y si le doy más caña Al cuerpo a cuerpo Que no le he estado dando Ahora pues También puedo generar Aún más energía de super Y como os digo No hace falta que os diga nada Esto es impresionante Vale Doy you go Otra super Que os vaya bien la vida Con esto En fin Guardianes Espero que os haya gustado Este vídeo Haya servida ayuda Así para variar un poco Hacía tiempo Que no subía ningún vídeo Así de builds Así que Doy you go Ahí tenéis uno Y si queréis más Pues ya sabéis Apoyad este Dadle likes Y oye Si pasa de mil likes En lo que viene a ser Uno o dos días No sé si lo conseguiréis Pues os subo Un build De esta misma semana Otro build Pero para cazador Sé que la mayoría Sois cazadores Y no os preocupéis Titanes Si los cazadores Consiguen esos mil likes Los titanes También tendréis el vuestro Después de los cazadores Creáis que os voy a dejar solos Pero ahí tenéis uno Para el warlock Vale Espero que os haya gustado Disfrutadlo Compartidlo con vuestra escuadra Vuestro clan Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Chegaos a otros de mis vídeos Suscribíos si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!